Hola a todas y todos y bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es María García. Por si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, en este canal hablamos del cuidado del cabello siguiendo el famoso método Curliger, aunque un poquito adaptado a los días de hoy con las nuevas tecnologías y sobre todo con los nuevos productos que tenemos a nuestra disposición. Si no sabes lo que es el método Curliger, si has llegado hasta este vídeo buscando cualquier otro tipo de información y quieres enterarte un poco de qué va todo esto y el cuidado del cabello natural, te invito a que te pases por una lista de reproducción que os he dejado aquí arriba enlazada con todos los vídeos básicos para que aprendáis a cuidar vuestro cabello siguiendo este método. No sé si sabéis lo que es esto, esto es un secador de pelo que se puso muy muy de moda en esto del mundo Curly hace unos 4 meses aproximadamente, es un secador llamado Clack de Mirabia. Este es un vídeo en colaboración con Mirabia que me ha dado la oportunidad de probar su secador, el secador que vende Clack a través de su página web y gracias a ellos vamos a hacer una prueba y una valoración de este secador. Mirabia es una página web de venta de productos online en la que distintos proveedores o distintas empresas pueden vender sus productos a través de su plataforma. Esto quiere decir que tenéis que mirar siempre las valoraciones de los distintos productos y de las distintas empresas que venden ahí. Si además hacéis un primer pedido a través de la aplicación para móvil de Mirabia os hacen un 40% de descuento mientras que si lo hacéis a través de la web os ofrecen un 15% de descuento siempre haciendo una compra mínima de 10 euros y aplicando un descuento máximo de 12 euros a través de la aplicación y de 10 euros a través del móvil. Como Mirabia además es una página web donde podéis encontrar multitud de opciones y productos yo he aprovechado también el pedido para hacer un pedido de acondicionadores. Si habéis visto mis últimos vídeos veríais que tenía un acondicionador que estaba a punto a punto de terminarseme y sabéis que de forma regular o desde hace muchísimo tiempo me he aficionado a los acondicionadores de Real Natura me parecen unos acondicionadores fantásticos, he probado ya cuatro y aquí tengo otros dos para poner a prueba. Los cuatro anteriores me han ido fenomenal, los cuatro y ahora voy a probar estos dos. Hay una acondicionación mucho mayor que este pero este por el contrario tiene un poder de reestructuración ya que lleva proteínas y bueno entre los dos pueden hacer un muy buen combo. Mi experiencia de compra en Mirabia ha sido muy buena, era la primera vez que hacía un pedido aquí. Cuando hice el pedido me llegó un correo de confirmación en el que me ponía que mi pedido sería entregado al cabo de siete días sin embargo os puedo decir que yo he hecho dos pedidos en uno como quien dice porque por un lado he pedido el secador a la empresa CLAC y por el otro lado he pedido los dos acondicionadores a una empresa de cosmética es decir, en realidad venían desde dos puntos distintos. El secador me ha llegado en dos días y los acondicionadores me han llegado en tres así que han cumplido con creces lo que ellos prometían que como máximo fuesen siete días. Como os digo este es un secador que se puso muy 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 de moda en el mundo curly hace unos cuatro meses aproximadamente. Es un secador que yo tenía muchísimas ganas de probar porque es un secador económico que pesa poco y que además tiene un montón de funciones que nosotras como curlies buscamos dentro de las propiedades que debe tener un secador para poder utilizarlo y dañar lo mínimo posible nuestro cabello. Un secador para que dañe lo mínimo posible nuestro cabello sabéis que tenemos que utilizarlo en una temperatura que no sea muy alta. Dentro del mundo curly utilizamos temperaturas bajas o medias y además potencias bajas. ¿Por qué la potencia baja? Porque así nos generará menos frío. En este caso el secador CLAC tiene cuatro temperaturas. Por un lado tiene la temperatura más alta que es de 100 grados, tiene una temperatura intermedia de 80 grados y una temperatura caliente más baja de 60 grados. El aire frío como podemos ver aquí tiene un modo de aire frío pero además tiene un botón de aire frío que nosotras las curlies además valoramos mucho o requerimos en un producto de este tipo, en un secador de este tipo porque lo utilizamos muchísimo para dar golpes de aire frío y no recalentar en exceso nuestra hebra capilar. Además tiene tres potencias, algo que también es fundamental dentro de un secador para nuestro secado del cabello curly porque lo normal es utilizarlo en la potencia más baja sobre todo para generar el mínimo frizz posible pero tiene tres potencias distintas de forma que nosotras en función de nuestro tipo de cabello y de nuestras prioridades a la hora de secarnos el pelo podamos escoger cuál nos conviene más. Además trae varios accesorios. El difusor que es el que utilizaremos como general, como norma general para el cabello rizado luego tiene dos accesorios para secado en cabello liso uno que concentra más el foco de aire y otro que lo dispersa un poquito más. Este que nunca he sabido muy bien para qué se utiliza y este que es el que elimina el frizz en cabello liso, claro, porque en el rizado esto tampoco lo vamos a utilizar. Yo he cogido el pack completo porque a mí me interesa no solo tener el difusor sino este otro que es el que utilizamos para poder acoplar un difusor mayor o de mayor tamaño a nuestro secador CLAC en este caso. La cajita del secador viene así y por dentro encontramos una caja de color marrón en cuyo interior encontramos todos estos utensilios. Este es el más ancho que es el que menos utilidad le encontraremos nosotras y este es el más estrecho que es el que solemos introducir dentro de los difusores universales para poder acoplarlo a, en este caso, el secador CLAC. Así que por 40 euros aproximadamente que vale este secador no se le puede pedir absolutamente nada más. Tiene todo lo que nosotras necesitamos para poder hacer un secado del cabello siguiendo unos criterios que nos vayan a dañar lo menos posible nuestro cabello o, de hecho, que no nos vayan a dañar nuestro cabello. Sé que muchas teníais unas ganas enormes de que hiciese la prueba del secador CLAC y, bueno, pues aquí lo tengo. Mirabia me ha dado la oportunidad de poder probarlo y vamos entonces a ello. Vamos a hacer una primera prueba, una primera toma de contacto. Voy a poneros unas pinceladas de lo que es mi proceso de secado utilizando este secador y después os cuento mis impresiones. Ya estoy lista y preparada para comenzar el secado con el secador. Le vamos a acoplar lo primero el difusor que, como veis, tiene un imán y es muy cómodo para quitar y poner. Bueno, como veis, llevo puesto el plopping, que es poner una camiseta de algodón o una toalla de microfibra en la cabeza a modo de gorrito. Esto, su función es asentar un poquito los rizos y que se vaya formando poco a poco antes de ponernos a secar. Voy a empezar el proceso de secado. Yo empiezo siempre utilizando la potencia más baja y la temperatura más baja. No fría, pero sí con un puntito rojo, que es el que nos indica la temperatura y que, por tanto, lo vamos a hacer a 60 grados y un puntito de potencia, potencia baja. Levanto primero un poco las raíces, después de quitarme la toalla o la camiseta y empiezo siempre secando por la raíz. Os he dejado un ratito el sonido del secador para que veáis que es silencioso también, pero lo quito porque si no es una auténtica tortura estar escuchando esto durante un... Como veis, empiezo siempre secando las raíces y el motivo de hacerlo así es para intentar liberar el peso de las raíces y que las raíces no se queden planas, estando sometidas al peso de toda la hebra con todo el producto y todo el agua. Así quito un poquito la humedad antes de proceder a secar los largos. Empiezo el secado de los largos y para ello lo hago boca abajo. Voy manteniendo el secador en la misma posición durante un ratito para así no mover demasiado el cabello, mantenerlo lo más quieto posible mientras lo voy secando y así evitar en la medida de lo posible la generación de frizz. Recordad que cuanto más toquéis el cabello, más frizz vais a generar. Así que evitad por todos los medios tocarlo con las manos. Siempre lo vamos a tocar con el secador o con un peine de púas anchas. Con un peine de púas anchas, una peineta africana, lo que hago es colocar todo el pelo hacia uno de los laterales. De esta manera evitamos lo que es ese corte tan desagradable que se nos produce muchas veces en la parte de atrás. Yo consigo evitarlo haciendo esto. Seco de forma lateral y cuando ya lo tengo un primer paso hecho, cambio a la posición contraria repitiendo el mismo proceso y voy haciendo esto una y otra vez hasta tener todo el pelo completamente seco. Es decir, boca abajo, lateral, lateral y hasta el final del secado. Y listo, ahora voy a esperar que creo que todavía tengo el pelo un pelín húmedo y en función de eso pues continúo. Bueno, ya estoy de vuelta y ahora sí os voy a contar mis impresiones sobre el secador Clack. El secador Clack es un secador que cuesta unos 40 euros. Es un secador económico, por tanto, y es un secador que viene con un montón de utensilios para poder utilizar en nuestro cabello, tanto liso como rizado, y me parece que por 40 euros no se puede pedir más. Es un secador ultra ligero, que eso yo lo valoro muchísimo porque sobre todo aquellas que como yo tardáis bastante en secaros el pelo, tener un secador ligero que no nos está cansando y cargando constantemente el brazo es ya un plus. Es además un secador que tiene esta tecnología del Clack y que por ello es muy fácil de utilizar y de cambiar. Es un secador que además he tardado como unos 15 minutos más en secarme el pelo que con mi secador habitual. Ya sabéis que es un secador que vale como 10 o 12 veces más de lo que vale este y que por tanto, para todas aquellas que buscáis algo que sea ligero, que tenga todas las funciones que como cabello rizado nosotras necesitamos, tres potencias, tres temperaturas y un botón de aire frío, esta es una opción muy buena. De hecho, no sé si sabéis que hace un tiempo hice un vídeo probando varios secadores y haciendo las pruebas entre varios secadores, os diría que este se lleva la palma porque la relación calidad-precio que tiene es maravillosa y creo que por lo que vale no se le puede pedir absolutamente nada más. Es un secador que además, para aquellas que viajáis mucho como yo, yo voy a empezar a llevármelo de viaje porque hasta ahora no me llevaba mi secador de viaje porque es un secador excesivamente caro y me da pues como mucho pánico perderlo, dañarlo o que se me estropee en el viaje así que me secaba el pelo al aire la mayor parte de las veces pero un secador de este tipo, con este importe, con este peso y tan tan pequeño es ideal para viajar, así que yo ya tengo un nuevo utensilio que llevarme en mi equipaje de mano. Así que solo me queda ofreceros que si queréis que haga una comparativa entre este secador y otro pues me lo podéis proponer en la cajita de los comentarios y ya sabéis que siempre vuestras peticiones son órdenes. Hasta aquí mi vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os haya servido de inspiración y nos vemos muy muy pronto con un nuevo vídeo.